¡Vamos, compa, con esta feliz de acción! ¡Se está llevando a la escuela, se va a tomar el centro de un mundo, compa! ¡Cuanta! ¡Aguén, mundo! ¡Aguén, mundo! ¡Aguén, mundo! ¡Aguén, mundo! ¡Aguén, mundo! ¡Señor, que me desea! ¡Si tú eres por la loba, no se puede ser! ¡Se dice que soy de ti! ¡Se dice que soy de ti! ¡Se dice que tu marido no te quiere como yo! ¡Se dice que soy de ti! ¡Se dice que soy de ti! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.